¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Días en la Cocina, la cocina de todos ustedes. El día de hoy, ya saben, es jueves, es el tercer jueves del mes, toca reto entre amigas. Chequen los enlaces que yo les voy a dejar en la cajita de información para que ustedes vean los trabajos que ellas hacen. Son ideas prácticas útiles para nuestra vida diaria. No olviden, somos reto entre amigas. Y el día de hoy, pues a mí me tocó hacer algo con fieltro. Y pues yo les voy a enseñar a elaborar un separador de libros y un muñequito para las yaps. No olviden checar los enlaces, suscribirse, darle like. Y pues bien amigos, sin más, vámonos al video. En este colaborativo de Retento Amigas, te enseñamos a elaborar hermosas manualidades, que te encantarán. Además de ser prácticas y útiles, son fáciles y económicas. Checa la cajita de información, encontrarás todos los enlaces de nuestros canales. No lo olvides, reto entre amigas. Bien amigos, como pueden ver, aquí tenemos nuestros trazos. Vamos a necesitar cuatro piezas en total. Una trasera y tres por delante. Vamos a empezar a recortar todas nuestras piezas con mucho cuidado. Esta parte trasera va a ir de un solo color. Vamos a cortar muy bien las puntas, quitarles los residuos de papel, para que nuestra figurita quede exactamente en la medida que necesitamos. Y vamos a hacer lo mismo con las demás piezas. Con nuestras piezas recortadas, vamos a juntarlas para que vean que queden perfectas en la medida que necesitamos. Entonces en este momento vamos a pasar a usar la tela que vamos a ocupar. Recuerden que las telas tienen un derecho y un revés. Así que fíjense muy bien a la hora de ustedes colocar sus trazos, que les quede del lado que ustedes quieren elaborar. Están nuestras piezas en los colores que vamos a ocupar. Entonces ahorita vamos con un marcador, con un pedazo de jabón. Vamos a empezar Ya que los marcamos, ahora vamos a empezar a recortar. Vamos a empezar con esta. Ya que tenemos todas nuestras piezas recortadas, entonces vamos a quitar los alfileres, para quitar nuestros trazos. Vamos a acomodar las piezas para que encajen perfectamente bien. Y si, quedan perfectas. Entonces ahorita lo que vamos a empezar a hacer, es que vamos a empezar a coser nuestro trabajo. Vamos a poner la otra parte, que viene siendo como la nieve. Recuerden que las telas tienen derecho y revés. Vamos a medir la otra. Vamos a tener que agarrar las tres piezas. Ok. Agarramos las tres. Ponemos un alfiler. Ahorita esto lo vamos a redondear un poquito más. Tenemos las piezas juntas. Entonces, de aquí, de la parte, de esta parte, vamos a dejar un espacio abierto. Entonces ahorita vamos a empezar a coser. Pueden hacerlo con silicón. En esta ocasión yo no tengo. Por eso lo voy a coser. Pero pueden pegarlo con silicón, si se les hace más fácil. Es más fácil y más rápido además. Pues ya que hemos acomodado nuestras piezas, vamos a empezar a coser. Cuidando de que todas las puntadas nos queden de la misma distancia y del mismo tamaño, por todo el contorno. Vamos a dejar en la parte de arriba un espacio. Y vamos a coser también por la parte de en medio. Pues ya terminamos de coser nuestro cupcake. Ahora vamos a empezar a rellenar con un poquito de algodón. Aquí cerramos todo nuestro cupcake. Recuerda que de aquí queda abierto. Si tú quieres, puedes ponerle un poquito más de algodón. Recuerda que está abierto todo totalmente. Aquí nada más cerramos estas partes de encinita. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es que le vamos a poner un listoncito por donde vamos a meter nuestro llavero. Que quede más o menos largo de la necesidad que nosotros tengamos. Lo vamos a atravesar sobre los aros para medir exactamente la distancia que nosotros queremos. Lo introducimos en nuestra figurita y medimos exactamente en qué lado y en qué nivel lo queremos. Acomodamos nuestras piezas y empezamos. Piezas bien medidas exactamente donde queremos. Empezamos a coser ya con el listoncito donde va nuestro llavero. Empezamos a colocar todas nuestras piezas. Cerramos. Terminamos nuestras puntadas. Y vamos a cortar ya todos los sobrantes de hilo que tengamos. Ahora vamos a pasar a decorar nuestro cupcake. Yo aquí tengo unos ojitos que les puse un poquito de silicón. Se los pegué. Un pedacito de listoncito rojo y le vamos a colocar como boquita. Y pues bien amigos, prácticamente casi tenemos terminado nuestro cupcake. Solo nos vamos a cerciorar de que las piezas queden perfectamente bien pegadas. Espero que este consejo te guste, te haya agradado. Realmente para mí que me encanta leer mis libros siempre ando buscando qué ponerle. Siempre estoy poniéndole una servilleta o algo para atorarlo. Así que pues me hice mi separador de libros. Es una tacita con su sobrecito de té. Pues bien amigos, si este video les gustó, ya saben, suscríbanse en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse, toquen la campanita para que las notificaciones les lleguen cuando yo ya suba un video. No se les olvide el reto entre amigas. Chequen los enlaces. Tienen ideas maravillosas, muy bonitas, que créanme que les van a gustar. Aparte de que les van a hacer su vida mucho más fácil. Pues bien amigos, sin más, nos vemos en el próximo video en más días en la cocina. Bye.